Eres tres, tan triste, muy triste, ya no lloraré Tú no eres feliz si estás con él, era mi amigo, pues ya no lo eres Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, yo no lloraré, quédate con él Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, yo no lloraré Aunque yo te extrañé, y no te corré ¡Suéle, suélele! Y esto es... ¡Lumbia! Y por ti 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 Y otra vez Y por ti 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 Te desiestas con él Era mi amigo Pues ya no lo es Ya les vaya bien Ya les vaya bien Nunca lloraré Quédate con él Ya les vaya bien Ya les vaya bien Ya les vaya bien Nunca es maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Nunca es maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y vamos a bailar ¡Cumbia! Tengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz Y yo no sé Ni fue el primero Que te hizo mujer ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!